Cardi B le responde a las personas que la critican por cómo se ve sin maquillaje. Hello, speakers, ¿cómo van? Parece que Cardi B se ha cansado de los malos comentarios respecto a su físico, pues según ella, varias personas se la pasan comentándole fotos y enviándole fotos de ella sin maquillaje y que se cansó del asunto, así que decidió compartir un video en donde habla sobre el tema y le calla la boca a más de uno. Hemos visto que a través de las redes sociales, la cantante decidió darle una pausa a su vida para poder disfrutar y pasar ciertas fechas especiales como lo es San Valentín al lado de su esposo y su hija Kulture. Parece que sí ha disfrutado bastante, pues a través de varios posts nos ha dejado ver cómo su esposo la ha sorprendido gratamente con varios regalos y sorpresas, pues el rapero no desestimó nada a la hora de darle su regalo. Se trata de una jaula dorada de Chanel que a través de un video nos dejó ver también mostrando el precio que había pagado el rapero por él. Muchos seguidores no estuvieron de acuerdo, pues le recordaron a la cantante que a pesar de que ella se siente muy orgullosa de su regalo, muchas personas están pasando por una crisis económica como para lucir un regalo de más de 20 mil dólares. Sin embargo, ella parecía muy contenta, pues aparte del costoso regalo que le dio su esposo, compartió un hermoso decorado de flores que Offset le tenía preparado. Gracias de nuevo bebé por este hermoso viaje, tienes razón, necesito dejar de pensar un poco en el trabajo y vivir la vida. No puedo esperar el resto del día, incluso aunque todavía estoy borracha de anoche. Te amo y te aprecio. Se leía en el caption del video, pero eso no fue el único post de amor que la cantante le dedicó a Offset, pues antes de que él despertara, según lo que pudimos ver, ella compartió otra foto a su lado. Quiero que te despiertes viendo esto. Gracias bebé por este viaje increíble. Tienes razón, a veces tengo que ir más despacio y vivir un poco. Tengo una mentalidad tan neoyorquina que siempre estoy pensando en el trabajo y persiguiendo eso, dinero. Pero cuando piensas rápido, tu mente puede colapsar. Ser un artista viene con más que música y videos. Viene con un negocio. Gracias por prepararme el camino correcto para que no vuelva a molestar nunca más. Te amo, afirmó. Sin embargo, parece que los haters nunca faltan, pues a pesar de que la cantante no ha dado de qué hablar, ella ha decidido compartir un video aclarándoles que no importa cuántas fotos le envíen y lo rara que le digan que se ve sin maquillaje. Ella se siente totalmente cómoda con ello y no tiene por qué ocultarlo. Esta soy yo sin maquillaje, sin filtro, empezó diciendo la cantante. Pueden ver los pequeños brotes de acné en mi cara, mis labios están resecos porque me los estuve mordiendo toda la noche. Me desperté hace 20 minutos, ni siquiera me cepille el pelo y me siento bien porque nunca he tenido miedo de mostrar mi verdadero yo. Añadiendo que no necesita maquillaje para construir y llegar donde ella ha llegado, mostrándonos que en cuestión de horas ya era tendencia en todas partes por su reciente canción Up y había llegado al número 1 de Apple Music, dejándole claro a todos los que le comentan cosas negativas sobre su físico que no le importan lo más mínimo. Además, ella ya debe estar acostumbrada a las constantes críticas, pues recordemos que su video de Up, al igual que WAP, fueron duramente cuestionados por su contenido altamente sexual y explícito. Pero bueno, explíquense ustedes, déjenme saber qué piensan sobre el comentario que hizo la rapera frente a las críticas, ¿concuerdan con ella? No olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento lo más viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!